muy buenas chicos vengo a traerles un vídeo de ninjasaga trayéndoles que el hacker de matar los usis vigente para los que lo quieran seguir usando lo único que tiene que hacer es abrir el feeder arrastrar la data pegarla limpiar el caché y simplemente trae google drop ayer a la ninjasaga voy a ponerle pausa mientras carga muy bien ya se haya completamente cargado simplemente lo que tiene que hacer es entrar a uno de sus personajes otra explicación para los que no sepan eliminar caché por feeder simplemente le dan eliminar y listo pero si quieren usar el modo clásico simplemente entren en editorial cargamos mucho puta madre con esto a ver que te agudo todo y me le da un pita de el culo Simplemente le dan, eliminan todo, ponen aquí almacenadores de chaché, borrar y listo. Y entran a su ninja saga. Y también lo hemos cargado. Y también lo hemos cargado. Y también lo hemos cargado. Tómate toda la noche. Y también lo hemos cargado. 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 Y ahí tienen el hacker activado. Solo le dan click a uno de los rangos que van. Ya por cada pelea. Ya que estoy en clima tengo tres chances. Y simplemente le doy click. Y esperamos el minuto. Y después del minuto aquí es lo que esto es lo que tiene. Aquí están los resultados de lo que ganaron la batalla. La experiencia, el oro y los ítems. Con esto me despido. Y no olviden suscribirse. Dale me gusta al video. Compartilo. Y bueno. Buenas noches. No.